Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy bizcocho de plátano y chocolate Comenzamos añadiendo en un bowl los huevos junto con el azúcar Vamos a batir con las varillas eléctricas estos dos ingredientes hasta que los huevos dupliquen su volumen Cuando tengamos una mezcla espumosa y de color claro vamos a añadir la mantequilla fundida Añadimos la esencia de vainilla Y en este momento podríamos añadir una cucharadita de canela molida Que combina muy bien con el sabor del plátano Volvemos a batir a velocidad media hasta tener todo integrado Ahora vamos a aplastar con un tenedor los plátanos que tenemos cortados en trozos pequeños Si no tenemos plátanos podemos utilizar bananas Añadimos los plátanos a la preparación anterior Esta es una receta estupenda para aprovechar esos plátanos que están a punto de estropearse Volvemos a batir para terminar de deshacer el plátano y conseguir una mezcla homogénea Colocamos un colador sobre la mezcla Añadimos la harina Añadimos la levadura química o polvo de hornear Y vamos a tamizar estos ingredientes para evitar que se formen grumos en nuestra preparación Con la batidora apagada vamos a mezclar la harina con las varillas Y luego a velocidad baja terminamos de batir hasta tener todo integrado Por último añadimos el chocolate negro picado Y si quisiéramos un toque crujiente para nuestro bizcocho Podríamos añadir también nueces picadas Batimos a velocidad baja para integrar todo el chocolate En este momento tenemos que tener el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo Pasamos toda la preparación a un molde que tenemos forrado con papel vegetal Horneamos durante 20 minutos Y ya estaría listo nuestro bizcocho de plátano y chocolate Voy a cortar un trozo para que veas como queda por dentro Espero que lo hagáis y que lo disfrutéis ¡Madre mía! ¡Este bizcocho está buenísimo! Aquí os dejamos nuestras redes sociales para que nos sigáis amigos ¡Vamos! ¡A tope!